Música Sazón Latina Es un espacio donde te mostraremos un poquito más sobre la gastronomía de los países hermanos de Sudamérica. Esta actividad cuenta con la colaboración del programa de interculturalidad e inclusión de migrantes de la Seremi de las Culturas, las artes, el patrimonio de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Y esto es... Sazón Latina. Sabores y colores.